Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. No, que yo tengo una relación codependiente con una soda. Ajá. Que no voy a decir el nombre. No, no pones el nombre de la soda. Negocio local. Pero pones... Pero pones... No, es que lo hago para proteger a la soda. Porque te estoy diciendo que es una relación bastante rara. Codependiente. Ajá. O sea, todo empezó cuando pedí un casado de esa soda una vez. Hace mucho. Ajá. El casado salió muy rico. Ajá. La verdad es que me gustó. Ajá. Entonces, yo dije... Dije, ¿qué es la vara? Más negocio nacional. Vamos a hacer como todos los negocios nacionales. Vamos a promover, ¿verdad? Que la gente consuma en negocio nacional. Vamos a poner una bonita reseña. Entonces, yo puse algo bien exagerado. Porque la verdad es que se me fue la mano. Y yo puse... La mejor comida casera de todo Tibás. Es un super elogio, ¿verdad? O sea, una reseña super linda sobre la vara. Yo puse la mejor comida casera de todo Tibás. Recomendadísimo. Ajá. Ajá. Dos días después me escribe la soda por el chat, por mensaje privado de aplicación. Ajá. Muchas gracias por su reseña. Estamos a la orden. Pero ya, después de eso no quise comprar más. Dos días después me llega una notificación que me dice... Esta soda te ha dado un crédito de 2.000 colones. Opa. Para que compres algo con ellos. Pero obviamente hay reglas, ¿verdad? No vas a comprar un casado de 2.100 para que luego solamente te cobren una teja. Ahora hay que cobrar más. Entonces, vi que había una promoción de dos casados por uno. Entonces, pido esa vara, me rebajan 2.000. Y llega la comida, pero ya no era tan rica. Alimenta, cumple el objetivo, pero no era tan rica. Entonces, luego me doy cuenta que seguro esta gente está esperando una reseña nueva de parte mía. Claro, por eso te regalaron los 2.000 colones. Otra más. Entonces, otra vez empiezo a escribir. Cada vez me convence más la soda. Excelente la comida de Tibás. Recomendadísimo. Cuatro días después, otro mensaje. La soda te da otro crédito de 2.000 colones. Para consumir con ellos. Porque originalmente yo pensé, puta, qué roja, me puedo comprar una pizza con este crédito de 2.000. Y no, es con ellos el crédito. Entonces, me dan 2.000 pesos de cortesía para que yo gaste con ellos. Y así llevamos como dos meses. Ya se me están acabando los elogios. Entonces, ya llega un punto en el que todo lo que pongo es... Excelente soda. Recomendadísimo. La última que puse fue recomendadísimo. Y solo porque le puse una buena reseña al repartidor. Muy bueno, muy educado, muy puntual. Una propina ahí, que es 10%. Me llega otra vez. La soda tal y tal te dio 2.000 colones más. Pero está muy bien, May. No, es el equivalente a tener una acosadora que te pasa mandando fotos chingas. Y que vos no puedes evitar dejar de ver. Porque como está la economía, pedirme un casado con un descuento de 2.000, le cuento que está aplicable. A mí se me hace como pabloviano ese asunto, que como te regalan 2.000 colones. O sea, es como sonarte la campanita y vos babias. Es que a mí me dicen descuento, yo voy de Popaín. Claro. Claro, sí. Te está regalando 2.000 cañas y no vas a dar el nombre de la soda porque ya la pauta es hacer una reseña. O sea, técnicamente soy esclavo de una soda que me controla con un crédito casi que semanal de 2.000 pesos. Qué cariño. Para consumirles a ellos, pero soy influencer de los maes. ¿Sos influencer de los maes? Soy influencer de la soda. Yo sé dónde está ubicada, ya los ubiqué ahí en Tibás. ¿Ah, no sabía dónde estaba? No sabía, yo nada más sé que es una soda que está en Tibás. ¿A ustedes les ha pasado esa hora que en esta nueva modalidad de pedir comida, ustedes piden cosas a lugares que en su puta vida han visto y a veces sale la comida riquísima, después pasan enfrente del lugar y dicen, ¿What the fuck, mae? ¿Cómo puede la comida salir rica de aquí, mae? Esto es un cucarachero, mae. De hecho, es un cucarachero. La soda, en realidad, más que soda, es como una especie de puesto de pollo frito. ¿En serio? Y asado, es de los pocos negocios de Tibás que se tienen a los pollos pegados en el tubo ahí circulando. Ajá, ajá. Y también se tienen el gran pedazo de vidrio con el bombillo y los pollos. Y yo, ¿pero dónde está el arroz y los frijoles acá? Pero entonces, todas las semanas me llegan, te han dado un crédito nuevo, dos mil colones en la soda, papá, papá, papá. Y yo, ok, maldita sea, tengo que comprar más. Y últimamente la comida viene pésima. Me dieron un pedazo de pollo todo seco, mae, el arroz súper duro, añejo que claramente tenía dos días, mae. Y unas papas que venían amargas, unas papas asadas amargas. Madre, ese es un tipo de pap, de cocinar papas. Dos días después. Papas amargas, madre, me encanta. Me llega un mensaje, no de la aplicación, sino de la soda, me dice, ¿cómo estuvo la comida? Yo no quiero herirlo. Un asco, señora. No, 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 lo voy a decir eso. Entonces yo, bien, bien, es que vieras que me la tuve que comer más tarde, entonces ya estaba más añejilla. Ya estaba más añejilla y la señora, de lo que ya venía. Ahora tenía mojo. O sea, yo nunca pensé que iba a tener una relación disfuncional con dos establecimientos. Porque es la relación codependiente con esta soda. Y la relación con el restaurante de arroz japonés que me está tratando de convencer de que les vuelva a comprar Después de que por culpa de ellos casi me asalten Porque el arroz japonés me escribe para decirme, lamentamos lo que te pasó Hicimos un producto a nombre tuyo, se llama arroz con cachazo Arroz de cachazo Arigato Un arigato con cachazo La vez pasada me preguntó gente que quiera la vara, que si ya no iba a haber paja, que no sé qué Porque se dijo última muchas veces No, es la última del año No, es para vender el... Última y abajo se pone última del año, como letra pequeña en un contrato Como esta vara de marketing que es como... Vender es... Escasez Sistema Jazz Café Escasez, ajá ¿Te acuerdas Jazz Café? Jazz Café se le fueron seis meses despidiéndose Es cierto Y Jazz Café decía Último concierto del año con Gandhi Se va el Jazz Café Sí A la semana siguiente Hormigas en la pared se reúnen para un último concierto en el Jazz Café A la semana siguiente Mal país en el Jazz Café Seis meses despidiéndose, maé Duraron más que Facundo Cabral despidiéndose Uy, tú son... Sí Entonces Me pareció escuchar a la gente reaccionar por Facundo Cabral muerto O sea, por un chiste Eso fue un chiste de Facundo Cabral muerto La gente reaccionó Primero Qué público más ilustrado y qué delicados, madre, jueputa Ah, pero decimos uno de Freddie Mercury y no se ríen El virus está pasando Nos lleva puta en enero Viva, 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 viva Antes de... Idiotas lo están negando Pero vacunan primero Me alegra que haya logrado venir Yo cuando digo que me vengo, me vengo Pero mira cómo crecen los casos de contagio Pero mira cómo crecen, se viene mal presagio Acompáñanos este y todos los sábados en vivo con La Paja Nocturna Ahora vía sesiones remotas en Zoom Y hasta que pase esta cuarentena Así es, le hemos copiado el modelo de trabajo a las stripers online Estamos vía Zoom todos los sábados Más información en LaPajaNocturna.com Barramente nada, eventos Porque La Paja sigue Ahora, vi, 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 virtual Antes de dormir Y hasta que pase la cuarentena Oh, wow ¡Gracias!